¿Estás aquí? No me des. ¿Cómo te subiste acá? Como la audacia me da, sus haz puso mis pies. Bien bien los cielos te están. Por ti lo acepto bien mío, aunque ha hecho un desvarío por verme tras a Don Juan. ¿Cómo? Pienso que es de su suerte su sentimiento. ¿Qué de sí mismo se dará? Si no su madre la muerte. En buen enredo hay de mí, nos apuesto amor cruel. Pero ya saldremos de él. El nuevo peligro aquí me obliga que sea tu bello rostro afectado. Porque mi bien soy me ha dado amor su firme idea. Hoy soy tuya que lo ven todos mis cinco sentidos. Alegranse los oídos, la boca y manos también. De colvidos y despierros pueden negar tus despojos. Desde su alcaza los ojos están mirando los cielos. Mis ojos también los ven y mi boca los hará. Hierro son mas, no son traba que nos separen mi bien. A punto entramos de ver. Vino una cosa a buscar. Y allá se ha de abrazar. ¿Somos marido y mujer? ¿Desde cuándo? Desde el punto que a los dos nos han errado. Los cielos hemos juntado porque sean de todo junto. Pues que bueno. Ya no es tan tarde, no es una hora. Ya es cristiana. Pues ahora está el cero en vuestra mano. Ser bautizo y casamiento podéis hacer en un día. ¿Quieres tú? Yo bien querría. Que mi noble nacimiento salía en Pedro muy bien. Que es por parte de su padre caballero y por su madre aunque mora lo está viendo. Entra la infamia allá adentro. Tú eres bravo. ¡Lárgate allá! Pues esto no será. Entra Bárbara. Ya entro. ¿Y tú? ¿Qué aguardas aquí? Ver si templas el rigor. Templar le pudiera amor si cabel pudiera en ti. Ven acá Pedro. Señora. Sentiste mucho alejarte. Por ser el rostro la parte que más el respeto honora, que más la vista venera. Dios sabe si lo es el rostro. Y más sabiendo que ha sido porque honrarme pudiera. ¿No piensas que soy yo? Pues quién. Don Juan. De celos será. El dolor se pasó ya. Y hubiera Dios que también el de la frenta pasara. Tente que te vas perdiendo. Ahora me está suspendiendo el alma su hermosa cara. Por hermosa. Los clavos son lunares que hermosean lo que otros rostros apean de menos bellos esclavos. Que castigasen los cielos mis delindres de esta suerte. Que un esclavo me dé muerte. Que un esclava me dé celos. ¿Cómo tocaré una mano de este esclavo? Linda cosa. ¿Eres tú la melindrosa? Amando. El delindres va. Finge un desmayo. Y haré que en brazos te lleve allá. Nota que perdió será. ¡Jesús! ¡Ay, Jesús! ¿Qué fue? De mi dos mosquitos entero. De mi dos mosquitos entero. De mi dos mosquitos entero y desmayo. De un mosquitos. Lindo el credo. ¿Qué quieres? Pues no sabía sus perigres. Ya está muerta. Muerta. Ten por cosa cierta que no vuelve en cuatro días. Tomala en brazos que yo no la podré levantar. Yo la tengo de llevar en brazos. Pues, ¿por qué no? Conforme, haré lo que mandas. Yo iré a ver si alguien viene. Tu notable desmayo tiene. Ahora bien, ¿qué hacer andas para llevar esta muerta? ¿A dónde vas esta suerte? Esta imagen de la muerte, de adquiriente y vida desierta llevo hecha sobre su cama. ¡Eh! Flora me lo mandó porque aquí se desmayó y es en efecto mi ama. A lo menos porque ya debes de quererla bien. Y es caridad. Eso también. Seria. ¿No ves cómo está? Ah, feliz algo cruel. Tú, muy celoso de mí y yo ingratísima a ti. A toda prueba soy feliz. ¿Cómo le pico a un mosquito? Se nos ha puesto a expirar y mandaron me llevar. Ni aun tocarla, te permito. Está muerta. ¿Muerta? Mi cadáverilleta. Mi cadáverilleta. ¡Déjala y hazla! ¡Muerta! 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 ¿Qué nos puede salvar? ¿Qué fin el tiempo ha de dar a casos tan desdichados? Ahora piensas en eso, ¿no ves que me estoy cansando? Suelta la gente callando a tratar nuestro suceso, mi aposento, que ya no preguntarán por ti. Está bien. La dejo aquí. ¡Dulce y poderoso amor! Aquí estás. Dame la mano y sabrás la causa. Extraño mi amor. Ay, Flora, que aquellos lazos no se hicieron para mí. Luego que dentro se fuiste y yo llegaba a su pecho. Iba como quien le adora, dando días al pensamiento, ya tocándole la mano, ya llegando el rostro al cuello, como que el mismo desmayo era de estas cosas, dueño. Entró Sara, y al hallarme en sus brazos rompió en celos. Y paró la nave mía que llevaba en popa el viento. Más por estar en sus brazos y en el latir de su pecho, rogaba a Dios que durasen los enojos que me dieron. Ella le llamaba a él, pensando que no Pedro, y era ella Celia. ¿Cómo? Celia, no Sara. Ay, cielos. Yo entendí. Si no me engaño, no son esclavos estos. ¿Cómo dejaron errarse? ¿Cómo sufrieron los cierros? Si por los cierros no fueran, no lo dudaran. ¿Qué haremos? Disimular. Sí. Más mira que se anduvir y que quedo perdida. Y más desde ahora que es cenizarlo y no perdón. Para estorbar que se vaya a amar, puedo darte consejo. Ya yo lo sé. Escúchame. Llámame a Camilo al vuelo. Él llega por excusarme. Amor, le trajo a mi fuego. Puede a más llegar el fuego del amor. Los dos están, Lizarda, como Don Juan. ¿Qué si te doy? ¿Qué si te pego? Sí. La madre Yori promete casarse por molestarle. Y él, lo mismo, para darle de rabiar. ¿Qué hay otra vez? Oh, secretaria cruel de la ninfa melindrosa. La de él por cualquier cosa. La que viese en un papel, un San Jorge dibujado, de la cierpe se espantó. Mira que está aquí. Si yo, Garrillo, hubiera mostrado a Melindres, viéndote a ti, ¿qué cierpe más espantosa? Perdóname. Esto no es cosa que argulle malicia en mí. Y pruébame en tu servicio si quieres ver lo que soy. Hazme un placer. Aquí estoy. Yo he visto, Garrillo, indicio de que Pedro quiere huirse. Además, su atrevimiento llegará a entrar al aposento de Sara. Y no es de sufrirse. Vete a un ejército, y caerás una argolla y un pirote. Y sin que Pedro el borote, en el cuello le pondrás. ¡Jesús! Es loca también para la hija. ¡Cantillo, el voto! ¡Voy! Es un pillo que a lo que sea dice infame. ¡Directales a mi hija, vengase a todos! Hermana, reportaos, tomó el esfuerzo, y en fin es vuestro hijo. No es mi hijo. ¡Jesús! ¡Tuy es la culpa! ¿Por qué, mía? ¿Quién es raro una esclava tan hermosa? En crueldades pararon tus melindres. ¿Pues qué te importa a ti? Mucho me importa que es mi mujer. ¡Ya! ¡Infame! ¡De tu boca salentales, afrentas a tu sangre! ¡Díselo enojado! ¡Que no es hombre, don Juan, que ha de afrentar nuestro linaje! ¡De veras algo! ¡Cállalo, cojo! ¡Pues alto! ¡Que si él se le termina quererse casar con una esclava, yo me quiero casar con un esclavo! ¡La linaje es tu volvura! ¡Que te espalda que el hijo te parezca! ¡No hay volvura con hijos atrevidos, deslenguados! Si pensabas casarte, yo he venido a desampararnos, hazlo sin enteros. Que yo y mi hermana viviremos juntos con más honra que estamos en tu casa. ¡Sálpe allá fuera ya que es desvergüenza! ¡Así tratas las tocas de tu madre! ¡Respeto en vos las ganas de mi padre! ¡Esto se puede sufrir! ¡Es esto bien hecho! ¿Qué es eso? ¡No va a ser haberme puesto señal sin huir, sino que mandáis echarme arcoña y virote a mí! ¡Yo no lo mandé! ¡Yo sí! ¡Pues en qué me puedes culpar, qué razón hay y qué derecho! ¡El esclavo huir quería! ¡Lo sé forzar! ¡Hija mía, lo que has hecho está bien hecho! ¡A mí sí! ¡A mí no! ¡Y a mí! ¡No! ¡Sí! ¡Tres a tres! ¡Hay par! ¡Amén! ¡No! 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 ¡No!